Sexto encuentro de Detrás de la Trama donde vamos a adentrarnos a los mundos de detrás de la trama de lo que venimos charlando como la cuarta dimensión. Vamos a ir desarrollando un poquito más lo que empezamos hace dos encuentros atrás de esta dimensión que al experimentarse permitió que nuestro cuerpo templo nuestro cuerpo humanoide haga la reconexión con la conciencia de todos nuestros viajes multidimensionales de los cuales venimos haciendo y creando en distintas dimensiones. Todo esto lo explico con mucha claridad en el Bar Celestial charlas que fui dando y que los pueden tomar y bajar de internet. Estamos reunidos aquí porque estamos en Bar Celestial recordando como corrientes de vida el viaje, el proceso. Expliqué en primer lugar que se formó una cuarta dimensión que es donde se acumuló el campo energético de nuestras vivencias emocionales y psíquicas que sería lo astral y lo psíquico, lo mental. Todas las informaciones están aquí, de todo el viaje desde la tercera dimensión como humanos que se sumó al planeta y que estamos a punto de trascender está a punto de ser transmutada, mutación trascendental trascendida Fue necesario este juego, habíamos dicho ayer que entramos más en la trama de la dualidad, de las polaridades, de la plantilla dual de este juego entre me quieren o no me quieren tengo o no tengo, valgo o no valgo en extremos extraordinariamente envidiosos o de caridad, caritativos viviendo infinidad de experiencias surfeando esas dualidades para llegar hoy a un punto de encuentro de alto equilibrio el punto medio, diría Gautama la ley del justo medio es la puerta que nos saca del territorio del juego de la conciencia de la cuarta dimensión voy a hacer referencia a como lo explica la India cuando explica lo que se llaman las tres gunas son tres cualidades que el hombre está atrapado creando la historia hasta ahora, hasta dentro de poco que estaba clasificada por tres cualidades raya tamas y sattva raya, lo rajásico es lo hiperactivo tamas es lo hipoactivo y sattva es el equilibrio hay comidas rajásicas comidas sádvicas y comidas tamásicas un fiambre que está muriéndose por días y meses y fermentándose un queso es tamásico y eso está en relación a estados anímicos o sistemas de creencias lo tamásico son creencias más pasivas perezosas gula y hay otras que son más rajásicas o hiperactivas y lo rajásico tiene que ver con la envidia la competencia los celos el picante lo rojo lo saleroso y lo sádvico con el equilibrio que sería el arroz es decir las comidas al vaporcito los que son alcalinos después esto se fue estudiando descubriendo siglos venimos esto lo sabemos hay hasta horas rajásicas como las doce del mediodía y horas tamásicas como las doce de la noche y horas sádvicas como el amanecer por eso las prácticas se hacen o el atardecer o la hora del ángelus ¿entienden? porque todo tiene que ver con todo está conectado con el cuerpo físico el anímico el mental y toda esta información está en la cuarta dimensión y lo tuvimos y lo experimentamos y lo canalizamos uno lo canaliza se conecta con internet y va a la información y se sabe o a veces intuitivamente o a veces porque alguien le da palabras lindas y lo sabe explicar y dice oh eso es un maestro son capacidades humanas nosotros vamos a salir de tama de raya y de sádva porque miren lo que dicen los hindúes de la casa de maya se sale por sádva pero cuidado que sádva también es un ladrón que te va a detener con un maestro con un grupo de pertenencia porque vamos a ver cómo funciona la ley de la transmutación de la cuarta dimensión me sé explicar hermano me sé más o menos esto lo vengo explicando desde que me escuchan yo incorporo lo anterior para 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 hacer una bomba atómica y bum les mando lo que sigue ¿está trascendiéndose sádva también? sí, sí sádva es el ejercicio que hemos tenido después de haber vivenciado tanta gula y tanta cosa ociosa y tanto sexo libre y en la vida que seguía dijimos y si nos vamos al otro extremo y me hago monje y después cuando decimos monje decimos pelote decimos y si nos vamos a un punto más extremo pero no tanto como antes y así fuimos de un extremo al otro a ir deteniendo los extremos esta es la historia del hombre y llegamos al punto del medio de este tiempo que es el ahora en esos puntos extremos hay extremos de elemento tierra extremos de elemento agua extremos de elemento fuego extremos por ejemplo del elemento agua es haber nacido en un grupo sistémico que se llama ser italiano y eso es todo dramático y todo se grita y hemos hemos pasado por distintas escuelas y nacido para ir pasando el elemento agua más puramente salvaje al elemento agua del vapor que es un camino espiritual impersonal que se llama el servicio impersonal donde no hace falta ni formar un grupo para ser servicial con el entorno y ese es un sentimiento pasándose de la emoción al elemento fuego que es el sentimiento pasando por emociones de tierra emociones de agua porque cada uno de estos elementos están los otros cuatro incluidos porque todo contiene a todo hay un fuego tierra hay un fuego agua hay un fuego aire y hay un fuego fuego hay una tierra tierra y una tierra agua y todo eso lo hemos transitado sistémicamente en culturas en los extremos de mucho dinero o en los extremos de la pobreza absoluta y la esclavitud porque hasta ser esclavo hemos elegido para vivir todas las experiencias por eso los seguidores de Ganesha dicen bendita las tumbas bendita las cunas bendita las flores bendita las piedras porque el gran discernimiento es que todo esto es un gran aprendizaje que teníamos que llegar a este tiempo aprendido de que no hay más nada que aprender ahora recordar es lo que habrá que aprender son preguntas que me hago en mi viaje sagrado todo el aspecto de la cuarta dimensión es lo más cercano a lo que se conoce como las larvas si lo pudiésemos definir larvas que lo hemos titulado en encuentros anteriores que nos pueden encontrar en la charla surfeando múltiples realidades que lo hice en Santa Fe y en Juní y tengo en varios lugares como nosotros estamos dentro de péndulos la larva el nombre péndulo en la antigüedad se llamaba los egregores son inteligencias que forman la cuarta dimensión esa cuarta dimensión está conectada a nosotros al concepto yo mío necesario habíamos visto ayer pero que ya tenemos que bajarnos del escenario porque termina porque además es infinito infinitum porque en la extrema de la izquierda vamos a la extrema de la derecha el Kiva León habló de la ley de la cuarta dimensión de los péndulos en la extrema de la izquierda va al extrema de la derecha porque cambia en polaridad pero estábamos presos dentro de la casa de Maya estábamos haciendo el ejercicio de experimentar o Raya o Tamas para ir a Salva la conciencia planetaria hasta trasciende Salva porque Salva tomó la forma de gurú libro sagrado seguir un linaje de maestros interesante pero dice el mismo hindú pero mirá que estos tres son ladrones ¿ladrones de qué? no eran ladrones es un modo de explicar que estábamos atrapados Gurdies decía que llegó el momento de salir de la cárcel y que era un poco alguien que había salido de la cárcel y que él venía a enseñarnos a salir de la cárcel había como túneles secretos muy secretos que sólo la intuición de la persona muy conectada a la conciencia de unicidad o a la entrega plena y absoluta podía ir leyendo esas lecturas de susurro de Dios en el tiempo de la dualidad Dios estaba separado del hombre en este nuevo tiempo estamos hablando las palabras del antiguo paradigma para entender que en el fondo en el fondo era para llegar a Sattva y también nos decían pero mirá que te puede detener esta gran larva la cuarta dimensión está toda la materia elaborada de la materia prima que fue experimentar la vida experimentar la vida en todos los rincones del cuerpo físico del mundo anímico y del mundo de los sistemas de creencia combinados entre sí recién ahora descubriendo la interconexión que hay entre cuerpo mente y espíritu pero en la antigüedad en el mundo sábico se sabía y se estudiaba esto como una teoría para ser experimentada hemos creado a veces muchos años o algunas varias vidas experimentando el conocimiento sábico para luego experimentar algunos rajas o algunos tamas que teníamos en nuestra experiencia de ese mostrador que se da vuelta y lo dejábamos para vivenciarla en vidas paralelas o tres vidas después o a veces en la misma realidad como por ejemplo en la película Sankara el discípulo donde él desde que es chiquito es monje budista y él decide hacer la vida y casarse una película bastante interesante de como abordan el proceso donde él le decía si Gautama el Buda primero tuvo que vivir lo mundano y recién a los 29 años se dio cuenta de todo esto porque yo no puedo vivir si lo vivió el maestro el gran maestro mi experiencia mundana una película muy interesante Sankara se las recomiendo hace poquito la volví a ver y le encontré millones de códigos extraordinarios porque él después vuelve a la religión y entonces viene la mujer cuando se vuelve a ser monje al final dice ¿es compasivo que abandones a una mujer y a tu hijo? ¿podrás? ¿es compasivo que se haya ido a Gautama y abandona a su mujer y su hijo? un planteo que he hecho desde la mujer muy fuerte como película y que en realidad es un paradigma nuevo de planteo bellísimo y él en su gran duda existencial y empieza que él había estado tres años tres meses y tres días y tres horas meditando y sin embargo él estuvo en sardva pero no había salido de la casa de Maya es una película muy interesante para saber que uno puede haber estado en una búsqueda espiritual pero también es para experimentar profundamente una experiencia humana y esto forma parte dentro de la cuarta dimensión de la dualidad ¿sí? se dan cuenta que no hay reglas pero en la dualidad tuvimos que poner reglas normas pautas sádricas porque teníamos que experimentar los excesos para descubrir y experimentar el equilibrio y los que lo iban experimentando lo dejaban escritos para los que querían experimentar el sádva pero hasta el último segundo que se baja en el escenario sádva raya o tamas es viaje sagrado de hecho lo fue pero en tamas se determinó que eso no era sagrado y que sádva era sagrado cuando los tres son tres hermanos gemelos ladrones con distintas cualidades llaman las cualidades si empezamos a ver la visión y la difusión de la simbología en todos los tiempos tengo un montón rusa de los montes de Altay de los chamanes de Altay pero tendríamos que hablar como un taller aparte que hablaríamos de los símbolos chamánicos y de los símbolos cosmogónicos de lo que pasó en la cuarta dimensión pero hay escuelas que estudian eso o ustedes o ya lo sabemos o no hace falta más saber nada eso sabe cada quien qué momento de alta libertad es que viene y de respeto por el viaje sagrado del otro porque lo es y lo fue siempre ahora a punto de descubrir el tema es que estamos grabándolo es una pregunta que enriquece todo esto o que querés aportar algo porque el hinduismo dice que sádva dentro de las gunas es el más elevado claro hay que trascender también porque no hay que apegarse a hacer el bien tampoco no era un juego del bien por eso cuando uno escucha canciones que dice estar por encima del bien y del mal el sabio está por encima del bien y del mal el sabio se define como aquel que entró en otra realidad donde los tres gunas desaparecen una vivencia que los poquitos que llegaron son inmortales esperando este tiempo en realidad qué paciencia qué amor en ese camino sádico en un camino espiritual vas a recibir todo tipo de dones espirituales que hay que trascender que hay que trascender que hay que dejarlos atrás aún los dones espirituales bien pero todo esto que fue necesario como parte del juego para ir saliendo de los extremos o a veces zambullirnos en los extremos ya viéndolo como sagrado no como mejores o peores o sintiéndonos la cuarta dimensión que es el tema de hoy más o menos aclaré un poquito más lo que estamos viendo tiene componentes que nos mantienen atrapados a lo que yo creo que hay que rever este concepto a lo que hemos llamado el ego el ego de hecho le hemos puesto una connotación al ego de lucha contra el ego porque vamos a ver que la dualidad necesitó todos los elementos para que haya una experiencia de mucha experiencia y haya mucho canto rodado para que en este canto rodado el canto rodado más perfecto es la esfera porque tuvo más choques roces crisis lo llaman los chinos caos porque en el caos está este sería el fuego del alquimista para que en el crisol de la experiencia cotidiana se transforme el plomo en oro todos son símbolos que llegaríamos al mismo lugar lo que voy a comentarle ahora es que les voy a develar las estructuras básicas que más allá de la historia del momento histórico de nuestro viaje sagrado está compuesto a la cuarta dimensión y vamos a develarla para trascenderlas vamos a hablar como si fuese la matrix de este juego maravillosamente sagrado ahora en el tiempo que lo estamos soltando pero que fue maravillosamente polarizado de los mejores o peores de riquezas o pobrezas del me quieren no me quieren del tengo no tengo y del valgo no valgo con todos los disfraces e historias de corintellado que hay pero siempre en la misma novela corintellado cambiaba los personajes los momentos pero en la misma estructura bueno les voy a empezar a contar que elementos impersonales sostienen la cuarta dimensión para entender el próximo encuentro al yo el cual es lo que está a punto de o al ego de mutarse y de elevarse y de trascender raya sattva y tamas ¿si? me tocó ser terapeuta en este viaje sagrado que se llama Eduardo y me tocó ser curioso una combinación muy linda los que saben astrología me dicen claro tenés luna en géminis me dicen y en casa uno al lado de Júpiter o sea soy investigador nato de todo observador soy un observador no crítico soy un observador buscando nuevos paradigmas está el observador crítico el observador que pone en cuestionamiento la realidad trabaja mucho más con 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 Plutón Neptuno esos y están yo soy más jupiteriano soy más como soy más del buscamos entre todos nuevos remedios no para atacar porque lo anterior se cae solo con distintos modos que necesitó ser jugado el juego de la dualidad yo enumeré cuatro para nombrar hoy todo se encierra todos los niveles de la vida políticos sociales económicos religiosos y a nivel personal las relaciones relaciones de hermano relaciones de padre e hijo relaciones de primos parentales relaciones de amigos relaciones de socios todo está involucrado porque vamos a ir a la matrix al esqueleto de esta cuarta dimensión esto ocurrió siempre lo que les voy a decir fue los motores que hicieron el canto rodado que hicieron que que juguemos la experiencia nos vamos a reír un poco y nos vamos a poner muy serios si yo voy a nombrar cuatro me encantaron no hay un orden es como el cuerpo básico de la estructura de generar la experiencia del recuerdo de que somos seres multidimensionales pero sirvió hasta ahora podríamos decir que la naturaleza que fue escrita en algunos libros como el factor humano ese factor hincha pelota ese factor jodido ese factor rebuscado que tiene el ser humano que es motor motor de historias motor de anécdotas motor de la búsqueda del equilibrio para ser trascendido el primero lo voy a voy a empezar de a poquito la primera estructura que tiene la cuarta dimensión es el ritual el repetir lo mismo que es el elemento adictivo de las otras que voy a nombrar creer que la verdad está en mantener una constante ritual de obediencia tener identidad sistémica porque soy judío porque soy católico porque soy italiano porque soy de tal seguidor de maestro apreció el rito que significa el repetir toda tendencia de la cuarta dimensión nos va a buscar rituales los rituales se los conocen en psicología como las neurosis como un disco rayado que dice porque no me quieren porque no me quieren el sistema llamado memoria en Hoponopono los vrittis para el yoga los amkaras para el budismo son repeticiones que se repiten a nivel de tiempo y espacio y de vidas el hábito la rutina la determinación de hacer de ser prolijo decimos yo me levanto a las 6 de la mañana eso es parte del juego de la dualidad para después un día decir yo no quiero más hacer a las 6 de la mañana porque no me siento libre ahí viene el conflicto pero fue gracias yo obedezco porque el que obedece es el mejor hijo papá Dios no se enoja y no viene la ira contra vos si obedeces hijos hijo de puta hijos del ritual es la obediencia la obediencia al padre la obediencia a la autoridad la obediencia al sistema y esto está incorporado en cómo debe ser la mamá y el papá los roles mis hermanos esto está metido en toda la historia de la humanidad en la historia de las finanzas de ese momento político social y económico que lo determina el emperador o lo determina los iluminati no importa es un juego de la cuarta dimensión que lo determina un hermano más severo que tiene un carácter de mierda que todo le tiene miedo y domina la herencia de todo cuando quiere como quiere y lo que tiene que hacer esto ocurre en todos los niveles micromacrocósmicamente es un espejito de la cuarta dimensión el rito obedecer vestir parecido todos los días tener un corte de pelo que no se cambia ser gordo le decía le decía don Juana Castaneda vos sos demasiado cierto ser pelado vos sos demasiado cierto en ciertas cosas sos demasiado cierto que sos gordo sos demasiado cierto que sos que tenés poca memoria tiene que ver con los rituales tiene que ver con no cambiar de moda tiene que ver con seguir los dictámenes de lo que dictamina la caja boba o internet como lo que vivir el ritual de vestir con ese ritual de marcas de zapatillas de marcas de computadoras pero esto no es ni bueno ni malo yo les cuento que es la tendencia la tendencia a el ritual de un libro sagrado que después viene que lo interpretó de otro modo y se formaron los testigos de Jehová pero hubo otros que lo interpretaron y se llaman los bautistas y hubo otros que lo interpretaron y se llama el curso de milagros y hubo otros que lo interpretó y se llaman los pentecostales y hubo otros que se llama otro nombre pero todo esto yo quiero decirle que es el juego estamos viendo el juego porque estamos arriba de la ola viendo el juego en la cresta y esto es un juego que va solo a ir desprogramándose determinándose el final no es una obsesión porque se transforma en péndulo bueno el rito lo que obedece lo que pauta y si lo que pauta en la sociedad de como debe ser la cultura por ejemplo maori que como es matriarcal el séptimo hijo si es varón tiene que ser criado como mujer porque está en el rito porque si no rompe el rito nosotros hemos vivido muchas películas y vivencias de que este último tiempo fue una ruptura muy grande de las tradiciones donde acá vamos a ver que hace dos generaciones atrás el que vino de Japón se casaba con un japonés y se encontraba en la misma religión creando culturas ritualísticas de religiones o de comidas o de grupos de japoneses en Buenos Aires de japoneses en Mendoza donde se reunían de grupos de japoneses en la Argentina o grupos de japoneses en el mundo y ahora el nieto se casó con quien quiso y además se fue a vivir donde quiso y todo esto era parte del juego y se divorció y que no se podía divorciar y se divorció y no al divorcio y vino una ley que se divorcia y la iglesia dice vos si te casas acá no te divorcié entonces no me caso dice y empezamos a elegir y este fue un tiempo muy de fuego fuego, fuego cuarto sol muy fuerte fue la vivencia muy fuerte fue tengo un hijo porque lo siento aunque no quiera ese padre y aunque no quiera y me eches de mi casa mami, papá y cuántas madres solteras pero contuvo una historia donde es tiempo más fuerte sí porque estábamos de algún modo trabajando ese mostrador que expliqué que de este lado yo abandoné ahora tengo que tenerlo porque antes no lo quise tener y ahora lo tengo que tener en la infinidad de equilibrios kármicos no hay libro que pueda definir las posibilidades de la ley de causa y efecto son son riquísimas por eso quedarnos con una no, este suicidó es culpable ¿quién te dijo? ¿qué sabés? si a lo mejor en el momento de irse lo que pasa es que con la culpa se quedó atrapado acá está acá te vas Dios no te condena y no te va a dar la bendición ni te va a enterrar ni bendecir y todo eso es creaciones nuestras que se quedaron archivadas en la cuarta dimensión donde uno elige la que va yo recuerdo que me llamó mucho la atención el libro de Sri Ramakrishna el evangelio de Sri Ramakrishna que en el libro número uno viene un discípulo y le dice maestro vio fulano de tal que venía acá que era una persona tan buena fue al gángel y se cortó la yugular y se mató no, no se mató era un hombre realizado eligió irse mierda viste que es esto esto es del diablo y también hay un juego donde uno puede irse y de hecho que se creen que son el 80% de las enfermedades son culpas que nos suicidamos y morimos con esa enfermedad no todas pero si muchas ustedes creen que el suicidio no está cuando ustedes fuman o creen que el suicidio es un tiro en la cabeza ustedes creen que el suicidio no está intoxicando el hígado con proteínas que no sabe digerir con la azúcar y eso también es suicidio ¿de qué estamos hablando? ahora hablemos ya un poquito más adultos y no critiquemos a nadie que cada uno lo sepa no hagámoslo boludo pero está todo bien era la cuarta dimensión era un juego pero Dordo ¿qué está diciendo? lo mismo que dijo Ramacrina que ese tipo no se suicidó se cortó la avenida y quedó flotando y se lo llevó el río ya ni se quemó lo llevó directamente el gangue el ganguillí qué raro que es la historia del hombre sí y variable y bella y respetable y a lo mejor nada que ver con vos pero respetable los que todos los rituales paso al número 2 ah este que viene es fantástico el primero el rito y la obediencia o sea que por eso trae un gran concepto de liberación que se llama libertad lo que viene una alta libertad porque uno se liberó de los mandatos de los deberían ser tiene connotaciones de lo que dirán debería ser y el que dirán y bueno y está todo el mandato de un pueblo pueblo chico infierno grande de lo que vos tenés que hacer o no tenés que experimentar ese sería la obediencia al mandato de un rol o de una obediencia que forma parte de la cuarta dimensión se rompe sí pero esta libertad da miedo sí claro que da miedo es vertiginosamente infinita la libertad que viene da unos cagazos que me digo me quedo en la cárcel viví toda mi vida en mi cárcel me sacan de la cárcel yo me quiero quedar yo me quiero quedar ¿qué voy a hacer? si ya me acostumbré ya me hice adicto guau 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 cuando alguien pasa muchos años en una cárcel y sale guau 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 no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil salir de un manicomio no es fácil no es fácil curarse de un autismo era más cómodo porque el pobre de mí el que está ahí metido es muy sutil el rito y la obediencia es la misma cosa guau les muestro otro elemento como si fuese en una casa las columnas donde se va a sostener la casa el drama la adicción al drama guau la adicción a que no me enamoro cuando se me enamoran o me enamora de quien no se me enamora y si tiene mujer más juegos que nos mantienen arrasados al drama al elemento drama con las dos caras tragedia y comedia el drama el drama del me quiero no me quiero me asumo no me asumo no quiero voy el drama el drama que va desde un drama social que forma una guerra al drama personal de que carajo quiero hacer de mi vida abarcando los dramas en una religión del que del que no no puede rezar pero está pero sigue pero no siente es el drama es una adicción es el drama el drama si no es el mío me agarro a los dramas de otro como un terapeuta es el drama vivir el drama vivir el drama vivir el drama de 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 ah esta presidencia no sirve vivir el drama de que vamos a hacer con la economía el drama el drama que los noticieros nos viven como gran péndulo metiendo el drama de un fin del mundo el drama de los que se salvan no no el drama el drama con su gran elemento que es la culpa los víctimas y los victimarios pónganlo en cualquier área pero esto también ocurre en los pajaritos esto también ocurre en los cocodrilos y esto ocurre en la selva y lo estamos por trascender el drama sería la vivencia pendular entre raya y tamas y cuando estás en salva es que yo soy más espiritual y el maestro no me miró y yo hice más trabajo que el otro esa cosa interna del drama del drama del drama por el cual yo viví gané dinero como terapeuta del drama somos adictos al drama el drama es una larva el drama es un motor sin fin el drama con el hijo el drama con la pareja me enamoro odio amor tengo no tengo ahora que tengo me aburro y cuando no tengo porque no tenía y ahora el otro tiene y cuando yo podría tener más y ahora que tengo mucho puedo tener diez veces más es ese drama ese drama de la ambición ahora vamos a ver uno de los todos se combinan chicos el primero se combina con el segundo acá también en este drama está el ritual que se llama la neurosis porque no me quieren porque no me quieren porque todo me sale mal 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 yo tengo que cambiar la actitud pero todo me sale mal no pero yo hago todo pero todo me sale mal pero todo me sale mal pero todo me sale mal el disco rayado claro no hay disco rayado ahora antes había disco de plástico ahora no hay Gracias, cada tanto. Bueno, eso es la adicción al drama. Y el drama abarca todo, la economía, abarca los hermanos, la familia, los vecinos, los que son de Italia del Norte con los que son de Italia del Sur, los que son más morochitos con los que son más claritos entre los hermanos, los que son hijos varones con los hijas mujeres, el drama de la dualidad. ¿Péndulo o no? Sí. Pendular. Pendular. Cuando estaba el cristianismo generó un drama Lutero, y cuando estaba Lutero generó un drama Calvin, y cuando tuvo Calvin generó un drama otro, y todo es así, me quieren, no me quieren, tengo, no tengo. Es parte de la matrix de la cuarta dimensión. Y vamos por tres. El primero es el rito y la obediencia. Pero se mete en todo, conmigo, con vos, con los hijos. No quiero que... Tengo el ritual de no tener ningún ritual. Soy un hippie eterno. Antes llamaba linchera. Ahora un hippie eterno. Viajo y no paro. Y no paro. Y tengo el ritual de no tener posesiones y todos los regalos. Juego. Es el drama. Tienen que ver. Ahora les voy a dar el tercero. Entonces, el segundo era... Primero era el rito y la obediencia. Con los roles. El segundo, el drama. El tercero... El segundo era el rito y la obediencia. El tercero. El segundo era el rito. El drama. No, el drama. Ahora voy al tercero. Ah, sin duda. El tercero. El tercero. El tercero. Tener metas. Superarme. Tener más. Cada vez más. Con su consiguiente polaridad, cada vez tengo menos. No puedo. La baja estima y la alta estima. La importancia personal, se llama el tercer. La importancia de ser importante. La importancia de trascenderme. La importancia del tener. La importancia de las metas. De ir evolucionando y me compro un terrenito. Y después, la importancia de acumular plata en los bancos. Chicos, no es ni bueno ni malo. Por favor, estamos arriba de los péndulos. Este es el juego que sabemos que termina. Hoy les voy a determinar a ustedes qué van a elegir. Si elegir la unicidad, lo que viene, esto es migaja al lado del banquete que viene. Pero como no sabemos qué es un banquete, me quedo con la migaja. Me quedo con lo conocido, la primera de las Matrix. Me quedo con el ritual. Me quedo con lo que tengo, estoy bien, para qué me quejo, qué tanto quilombo con Eduardo y hacer la respiración, que todo se me va a la mierda. No, yo quiero plata para tener una casita más y un coche y dos y cinco. Total, porque le dejo a mis hijos, porque mi ambición es dejarle algo a mis hijos y después a los nietos. Y después lo cagan todos los nietos y los hijos en una generación. Porque es la historia. Es la historia que cuando están en el cielo dicen, la puta que lo parió al pedo y yo no viví. Porque me acuerdo que tenía que hasta tomar merca para poder laburar por ellos, hijo de puta. Y viene una voz superior, que soy yo mismo, que dice, jodete, boludín. Es el juego del drama, es el juego del péndulo. Ahí está. Hay muchos que ya nos dimos cuenta y nos quedamos en sádua en esta vida. Entonces yo no acumulo mucho, pero estoy entrando en el banquete, voy viendo cómo no teniendo nada, tengo todo. Me van llegando viajes, me van llegando amigos, me van llegando afecto, el cariño, el amor. Voy conquistando cada encuentro con ustedes, cada abrazo es más lindo. Y sin embargo no tenemos drama. No tenemos drama. Que ustedes se hagan dramas conmigo es otra historia, pero yo no. Yo no. Yo me relaciono con todos, voy, no tengo, no tengo. Bueno, todo eso fue un trabajo. Como terapeuta también aprendí, gracias al otro aprendo yo. Hay un momento que uno tiene que ser la experiencia, pero cuando uno se hace anciano sabio, la experiencia del otro es tan válida como la propia. Ahora, de entrada no hay que hacer la experiencia de nadie, la propia. A mí me encanta la adolescencia que nos tocó, tan salvaje, tan fuertemente, se caga en todo. Pero también se cagan en ellos, ¿sabes? Hasta que se dan cuenta que esto no era tan así. Y empezamos a surfear ola. Y sí, ¿por qué? También necesito una buena estufita en el invierno, tener el dinero para tener una ropa que... También me gusta esa ropita. Y jugamos, empezamos a jugar. Se imaginan que toda la ruptura de esto va a ser, va a dar como resultado a ese hombre o mujer nuevos que somos creadores. De verdad, a partir de ahí, dignos del gran creador. La añadiduría, la añadiduría. La añadiduría sería la creatividad pura de crear. Y además de todos los viajes que hicimos que todavía no están materializados, más toda la libertad creativa de ser un Dalí, que será un poroto al lado de lo que viene ser un Dalí, porque era un emocional bárbaro que vivía unos estados internos casi de locura. Bueno, así hace lo que se puede. Él en algún territorio era genio, en otro tuvo mucho que aprender. Un Picasso era una persona muy jodida, pero sin embargo creó un sistema de síntesis. No pudo bancarse a sí mismo un Van Gogh y se volvió loco. No pudo con él, porque el drama es lo que tenían que trabajar en esos niveles. Pero nos dejaron una visión. Hicieron a la diferencia. Un Debussy es un genio de la música. Que toda la música jazz y toda la música actual viene de Debussy. No hubo otro. De las estructuras musicales. O de la composición de colores. O de la visión del color de Van Gogh o Gauguin. Y el tipo terminó mal. Tan loco que no se podía conectar. Fue un día que hubo una fiesta tan grande en el pueblo. Y él sentía que no se podía comunicar ni con las prostitutas, porque se enamoró de una prostituta. Bueno, un juego de soledades, mis amigos. Pero sin embargo, tocaba la genialidad. Y hoy ya no es así. Va a ser todo un equilibrio. Porque entramos en el quinto elemento, el éter. Y en el éter ya tampoco hay sádva. Como para tener, por lo menos, un cable a tierra. Porque en última instancia, un loquero es sádvico. Porque está manteniéndolo de brotes psicóticos. Son modos sádvicos. Y una cárcel también es un sádva que te mantiene contemplando para que vos no estés matando gente, robando y estafando. Es sádvico, si lo podemos ver. El tema es que el modo en que era abordado era desde el castigo. Era muy rajásico. No era sádvico. En una novela que se llama La ley del amor, de Laura Esquivel, que es en el futuro nuestro, si la leyeron, las cárceles, venía gente a mimar a los presos. Y los mimaban. ¡Basta! ¡No quiero más amor! Los mimaban, le daban de comer en la boqueta, le hacían cocinar a la boca. ¡Basta! Era sádvico. Juegos, juegos que hacen los escritores y que... Que podía haber sido una alternativa. A lo mejor en algún planeta fue así. O es así. Hoy les voy a dar estos elementos. Es una sola charla, media larguita. Ahora hacemos una práctica. La obediencia y el ritual. El drama. Y la importancia personal. Tres elementos que vamos a ir viendo que no vamos a tener necesidad. Esto es un proceso natural y orgánico. No hay que hacer nada, solo recordar que soy unidad. Y estos elementos van a ir viendo en ustedes y nos los vamos a contar que va a aparecer. No vamos a tener ganas de importante, de ir a cenas que se hablan y se chupa y no se habla de nada. Vamos a querer decir, no hablar. Porque hay mucha gente que habla pero no dice. Vamos a querer conectarnos con otras necesidades que son más del ser natural que del ser normal. Porque toda esta conducta de la cuarta dimensión, que hoy la trato con respeto porque fue nuestra materia elaborada, nuestro ejercicio de haber llegado a este momento, lo recuerdo en cada encuentro, a una conciencia multidimensional, a que somos viajeros y que podemos materializar en el tiempo que viene. Es muy contundente el nuevo paradigma, donde indudablemente vamos a sentir todo el respeto por culturas ancestrales, pero hasta aquí llegó. Todo el respeto por los mantras, pero internamente hasta donde llegue, ni bueno ni malo. Porque además para celebrar, todo está permitido en este mundo creativo. Hagamos fiestas con, ¿cómo es que se llama? Fiestas con temáticas. Entonces, vivamos un día, el día del perdón, con alguien que lo sepa y nos explique. Y llevemos los varones la cosita en la cabeza. Vivamos, pero todos. Vivamos el día sagrado de los sufíes, que el Ramaná, no sé cuánto, que se llama esos días. Y hagámoslo. Porque, ¿para qué? Para honrar el viaje, el mío y el de otros. No se queden con un solo ritual. O todos. Porque no son ningunos en el tiempo. No se va a sostener ninguno. Pero sí la esencia de todo. Y es tiempo de respetar los pueblos originarios. Pero de ahí a volver a ser un pueblo originario, no está en el diseño. Eso no quita de que vayas, te vista como ellos, que hagas su ronda, que vivencies encuentros sagrados. Pero no hagas otro ismo ritual de todos los jueves, nos tenemos que juntar para ser las mujeres sagradas. Sí háganlo, pero háganlo con mujeres sagradas, hombres sagrados, gays sagrados, lo que quieran. Y hagan un día de corrientes de vida. Y ya no ni círculos, porque circula y encierra. De espirales de vida. Somos espirales de vida. No hay nada lineal. Todo es curvo. Se va hacia un lugar altamente desconocido. Ya nos está dando la alarma de que estamos llegando al final de este encuentro. Voy a seguir con más. Mañana miércoles tomo descanso. El séptimo lo hago el jueves. Acá. Y va a ser del paradigma del yo al paradigma del soy. Y cómo se conformó lo que nosotros creemos que es lo que debemos hacer para ser yo. Y les voy a contar ahí. Bueno, hay un cuarto elemento que conforma, se los explico, se los anuncio, pero hablé mucho, que es la sala de inquisición. Que es frente al concepto de que el error es equivocación y no que el error es materia prima de aprendizaje. Esto lo expliqué muchas veces. Entonces, el cuarto elemento, son cuatro elementos que nos mantiene atados a la visión, es el rito, es el drama, es la importancia personal y es la sala de inquisición. Sobre todo, con todo lo que implica juicio, víctima, enjuiciamiento, lapidación, autolapidación. Todo esto se maneja de uno con uno a uno con las relaciones, a uno con el sistema social que vive o al sistema de pertenencia religiosa. Estos cuatro elementos. Vieron cuatro elementos que se trascienden a un quinto elemento, que es el que reconecta a todos, que es el gran despertar. Es el recuerdo de que somos seres unificados a toda la realidad y a todas las realidades de un cuerpo no planetario, sino de un cuerpo único, que se llama el todo lo que es. En realidad es el todo lo que soy, el uno. Y hacia ahí vamos. Gracias por haber venido. Si sienten, hacemos cinco o diez minutos de práctica, porque esto mueve mucho, mueve estructura y vamos a hacer una respiración unificada o un dejo a Dios. Los dejo a ustedes, que hagan alguna práctica de los que subí a internet, algún dejo a Dios, porque es fuerte todo esto. Si no, van a sentir demasiada no pertenencia con la vida. Van a estar después de esto, mañana, pasado, sin conexión. Porque en realidad estamos enraizándonos a otras multirealidades. Y esto va a parecer ya aburrido. De hecho, es uno de los síntomas que aparece, y hay que tener mucho cuidado, que se nos va a aparecer la experiencia que Gurdies llama de la Navidad. Una sensación de hastío de estar en la tierra. Que también hay que limpiarlo, porque fue una fiesta y vamos a otra. Bueno, esperemos un ratito más, esperemos a otros. Pero va a aparecer mucho el aburrimiento y el sinsentido de todo. No está mal, pero sepan que no es la verdad. Es un estadío llamado la experiencia de la Navidad. Bueno, los espero hasta el próximo hora. Nos estamos viendo.